Hola, yo soy Katherine Plumhoff, una escritora y viajera. Cuando llegué acá a Guatemala, tocó la pandemia en que todos estamos ahora. Y vi cómo el gobierno de Guatemala respondió al coronavirus. Y me di cuenta que acá en Guatemala el gobierno está cuidando de su gente mejor que mi propio país. Y yo me sentí más segura estando acá en Guatemala en que sabía que el gobierno estaba cuidando de su gente y de los turistas que se quedaban y decidía quedarme acá. Así que ya he estado acá en Antigua casi dos meses y espero esperar hasta que las fronteras abren de nuevo y veamos qué pasa. Pero me siento bien y muy bien cuidada acá. Y que tengo suerte de estar en un país que está cuidando de su gente tan bien. Y sí, estoy lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de mi comunidad. Pero la realidad es que en Guatemala me siento en casa. Que acá me siento cuidada, me siento que tengo gente que me puede ayudar si lo necesito. Y me siento que no podría haber sido un mejor lugar a pasar la cuarentena. Gracias. 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 Gracias.